Música Hija de una famosa pareja de cantantes, logró convertirse en parte de uno de los fenómenos de pop más relevantes de la década de los ochentas. Un trío llamado Flans. Pero cuando la agrupación se desintegró, pocos se imaginaron que sería precisamente ella la que lograría de entre sus compañeras brillar con luz propia. Pero mientras Mimi brillaba arriba de los escenarios o frente a las cámaras de televisión, detrás tuvo que enfrentarse a la muerte de su hermana, la imposibilidad de convertirse en madre y un doloroso divorcio que puso a prueba su fortaleza. Esta noche haremos un viaje por todas estas experiencias de la mano de Mimi en sus historias engarzadas. Bienvenidos. Música El 28 de diciembre de 1962, dos grandes figuras de la música vernácula, Lucha Moreno y José Juan, recibieron a la primera de sus tres hijos, Irmangélica Hernández Ochoa, a la que llamaron desde entonces simplemente Mimi. Mimi desde entonces, y más tarde, junto con sus dos hermanos, Ileana y José Juan, creció en un ambiente completamente bohemio, donde nunca faltaba en casa las guitarras o un buen mariachi, y en el desayuno la acompañaba de personajes como José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel. Pero aunque a Mimi le gustaba mucho cantar, ni siquiera se imaginaba arriba de un escenario. ¿Te gustaba acompañar a tus papás? ¿Los acompañados de vez en cuando? Los acompañábamos eventualmente. No me gustaba. No me gustaba porque para mí mi rival en Amores era la carrera artística. Me los quitaba. Teníamos programa de televisión, programa de teatro y programa de cabaret y giras por toda la república y parte del extranjero. Pero yo siempre llegaba con la cara, dejé a mis niños y yo lloraba donde andaba. Entonces también eso se transmitía. La que más le dolía era ella. Por ahí hay entrevistas cuando estamos chiquitos que nos decían, y ustedes quieren ser artistas, no de ninguna manera, decía Ile y mi hermana, no porque yo no quiero dejárselos a mis hijitos. Entonces ninguno de los tres lo entendió. Ninguno de los tres lo entendían. Los tres nos reclamaban. Mis papás jamás fueron a un festival de ballet, jamás fueron a las cosas del colegio porque no estaban. ¿Y te van trabajando? Sí, sí me pesaba. Sentía que no estaban muy a gusto, que sí les hacíamos falta. Y nosotros igual íbamos a trabajar. Ya cuando entrábamos aquí ya veníamos llorando los dos porque los dejábamos solos, nos dolía mucho. Pero ¿qué hacíamos? Porque además ya sabes que yo estaba en todo. ¿Qué era un festival de canto? Ahí va mi misita con mis patas flacas, 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 flacas. Y mis pelos así como loca. Entonces cantaba en los festivales y en las obras de teatro. Mis papás nunca estaban. Llega el momento de la rebeldía. Llega el momento en que ya entiendes un poquito más. Y sí, por supuestísimo que enfrenté. Y como no me pelaban, entonces me peleaba. Como mis papás eran artistas y éramos extraños y éramos diferentes, yo tenía que hacer, o por lo menos así lo sentía, hacer el doble de esfuerzo para ser aceptada. De repente yo invitaba gente a mi casa, mis amiguitas a la casa y pues no siempre estaba en la confianza porque los papás no estaban. Entonces sí hubo cambiecitos en la dinámica diaria de la escuela, de los niños normales, por el trabajo de mis papás. Antes de terminar la preparatoria, Mimi soñaba con ser doctora o abogada criminalista, pero inevitablemente la oportunidad de subirse a un escenario llegó para ella. Entro de colada a un festival en la universidad. Obviamente yo no podía entrar porque no estaba en la universidad, estaba en la prepa. Y este, ganó el festival y me quitan el premio porque pues yo no era alumna de la universidad. Entonces ahí me oye este, Memito Bouchot. Memo Bouchot, que trabajaba en Televisa. Era un festival musical, Mimi competía y yo estaba prácticamente de espectador. Yo estaba trabajando en ese momento con Milda Villafañe y andábamos en la búsqueda de mujeres para un programa de televisión que no solo fueran actrices sino que supieran cantar. Y me sorprendió ver a una chava pues con un control en el escenario que no era normal, sobre todo viniendo de estudiantes universitarios que cantaban en un festival de ese nivel. Me llama y me dice, oye, estamos haciendo un proyecto de un programa de televisión de unas chavas que son fans y cantan. Entonces no sé si te interesa. Y yo le dije que no. Al poquito tiempo me llama Isabela Scurain. Isabela Scurain trabajaba en producción en este programa. Pues estaban buscando gente que cantara, pero que también bailara y que actuara y no sé qué. Y entonces, fíjate, yo sugerí a Fernanda y a Mimi. Y me dice, oye, está padrísimo, puede seguir estudiando, esto es los fines de semana, somos puras chavitas, no sé qué, que está padrísimo. Este, pues me animo porque yo podía seguir estudiando. A mí no me gustaba. Yo no quería que mis hijos fueran artistas profesionales porque la carrera es difícil, por lo mismo que yo sufrí. Pero dije, bueno, igual ella no es como yo. Yo conozco primero a Ivón, que Ivón de hecho era parte de la producción. Se hizo un piloto con Emanuel y salías a cantar en vivo con Emanuel. Entonces a mí me parecía un proyecto increíble. Donde estaba, por ejemplo, Fernanda, Fernanda de Pandora. Yo a Mimi la veía entretenida, divertida. Ella era muy simpática con su personaje porque era la chismosa. Y le quedaba perfecto. No es porque lo sea, pero habla muchísimo. Entonces le quedaba perfecto estar en el chisme y estar en eso. Luego se fue Fernanda para hacer Pandora. Estábamos Ivón, Ivón y yo, y otra niña que se llamaba Amparín Serrano. Y luego entró Alejandra Ábalos, hizo un par de programas.